Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en la pista de ciclismo, donde Néstor, Karen nos van a contar de una actividad que se viene este fin de semana. Sí, qué tal, buenas tardes. Se va a hacer una correcaminata, desde el casino, ahí municipal, y aproximadamente son 4 kilómetros, lo que no quiere decir que asuste a la persona, porque se va a hacer caminando, trotando, o sea, va a hacer más que nada para que la gente participe, que pase un día agradable, y bueno, a las 15 horas están citados para ahí, y se va a pedir un bono colaboración para elementos de la Escuela de Atletismo de 100 pesos. Eso sale en la inscripción, ¿ya se pueden inscribir? Sí, sí, se inscriben el mismo día, claro, van, se presentan, dicen que quieren participar, y ya está. Solamente abonar 100 pesos, y bueno, después disfrutar del trayecto de la caminata, y los que quieren pueden correr, pueden llevar a los nenes en bici, también como más familiar, más tranquilo, por ese lado. No tiene un fin competitivo, entonces. No, no, para nada, es participativa, ¿sí? Por ahí ya te digo, el que no puede hacer los 4 kilómetros, bueno, se vendrá antes, no hay ningún problema, ¿eh? Puede participar todo, está abierta toda la comunidad, y bueno, agradeceríamos por eso, ¿no? Por el tema de la escuelita, que bueno, hacen falta siempre elementos, y bueno, sería bueno. Bueno, cuéntanos un poco cómo va la escuelita, si también se pueden inscribir en la Escuela de Atletismo, que también es interesante. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, en la escuelita pueden participar, nenes, de los 7 años hasta los 15, conmigo, después, bueno, con el profe van a partir de 15 en adelante, ya más específico el trabajo de él. Lo mío es todo iniciación, le enseño lo que son todas las disciplinas del atletismo, la mayoría que se pueden practicar, debido a los elementos que tenemos, hacemos salto en largo, hacemos carreras, hacemos carreras de resistencia también con los más grandes, hacemos también un poco de salto en alto, con colchonetas improvisadas, lanzamiento de jabalina, de bala, de disco, y bueno, se pueden inscribir los días del taller, que son los lunes, los miércoles y los viernes, de 6 a 7, ese es horario, porque generalmente todos los chicos salen 5 y media de la escuela, entonces se hace un poquito tarde para esta época del año, pero bueno, nos tenemos que adaptar a la realidad de los chicos también. Así que se pueden inscribir en ese horario, o si no, por mi teléfono. Perfecto, perfecto, bueno, que también lo vamos a dejar en pantalla, la juguleta de atletismo funciona aquí, ¿verdad? Sí, funciona acá en el Polideportivo de Luis Lagoa, los lunes, los miércoles y los viernes, de 6 a 7. Perfecto, bueno, reitero entonces, sábado a las 15 horas, ¿dónde? Sábado, 15 horas, en frente del casino, ¿sí? A la placita en frente del casino, ahí salimos. Y pueden llevarse café, lo que quieran, es un momento, viste, de participación. Bien recreativo. Sí, 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 el que puede ir trotando, caminando, como sea, se puede hacer de cualquier manera. Ok, ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por siempre nos dar este espacio. Por favor, gracias. Muchas gracias.